Hola a todos y muy buenos días. Esta vez quiero exponer ante todos ustedes estos tres muebles que estamos viendo en pantalla y que sé que a todas las personas que son aficionadas al arte y en especial a la música, sé que les va a gustar este modelo de mueblería tan hermoso que veremos a continuación. Como podemos ver, este trabajo lo constituye en tres muebles de tres mesas en tres diferentes presentaciones. Una en madera, otra en material negro con blanco y la tercera en colores contrarios, blanco con negro. Son tres mesas muy especiales y muy vistosas. Cuya forma principal es el mástil de una guitarra eléctrica. Este mueble, al ser un artefacto o un objeto de forma irregular, tiene distribuidas de forma asimétrica las patas, los soportes o sus bases, para que de esta forma las patas puedan soportar perfectamente el peso que sostenga la mesa, con forma de mástil de guitarra. Los círculos que vemos en pantalla, sobre la superficie de la mesa, vendrían siendo los afinadores de las guitarras. Tienen un material poco reflectante, muy rugoso, para que no proyecten demasiado la luz. Aquí podemos ver la mesa en presentación negro con blanco, muy bella, muy elegante, muy sobria. Y aquí la mesa en color blanco con negro, de igual forma, muy elegante, muy vistosa y da un aspecto de limpieza. Las patas de las mesas tienen unos bonitos detalles en cada una de ellas, para que le den una mayor elegancia y sobriedad al mueble. Podemos ver aquí una toma cercana de la mesa de madera, muy clásica. Esta mesa de madera se acerca bastante a lo que vendría siendo el mástil de la guitarra, ya que generalmente en ese material vienen elaboradas esos instrumentos musicales. Aquí tenemos la toma cercana, haciendo zoom, para poder apreciar bien los detalles de las patas, de los afinadores, de la mesa, el grosor. Y como siempre, los dejo terminar este video, deseándoles una buena tarde, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.